Ayer tuve un sueño. Ayer tuve un sueño. Algo como el cielo. Cuando desperté. Algo me quemó muy dentro. El pájaro cantaba. La triste melodía. Que brota de la tierra. Sin cesar ni un momento. De pronto me vi. Como un extraño. Comencé a caminar. Sin saber a dónde vi. Sin cesar. Los árboles contaban. Historias de otro mundo. Con tantas expresivas. Para un corazón sediento. Luminosa mañana. Brindida de sufrimiento. Con tantas expresivas. 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 ¡Gracias! 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 Hoy he visto la luz que todos llevamos juntos.